como les mencionaba con e-reports lo primero sería instalarlo es de verificar si ya lo tienen instalado, en mi caso ya lo tengo instalado acá como sería el procedimiento de instalación, prácticamente se viene aquí a la parte de plugins y acá en el área de plugins se agrega los plugins, en la parte de download, lo busca en su disco duro en mi caso lo tengo acá en en la carpeta de trabajo de la UGB en la parte de software, instaladores y aquí en NBM entonces son prácticamente este es el e-report son cuatro plugins el e-report, el hasper report company plugin las extensiones y el hasper server plugin esos cuatro serían en mi caso ya los tiene cuáles son los que usted tendría que instalar son estos aquí se los he puesto en el grupo son estos el e-report NBM el hasper report components plugin el hasper extension plugin y el hasper server plugin eso serían entonces eso los hace el procedimiento usted y los instala los agrega acá y después le presiona instalar y ahí le va a instalar la herramienta eso le va a dar a usted le va a instalar en su NetBeans el plugin de e-report la siguiente etapa sería configurar el data source que vamos a utilizar para poder hacer los reportes entonces prácticamente usted lo que haría en este caso es acá tiene digamos se le va a habilitar en esta región del NetBeans este botoncito para poder crear el plugin primero verifique usted que tenga conexión a su base de datos que va a utilizar en mi caso aquí ya tenía la dichosa base de datos que hemos estado utilizando aquí tenía la base de datos esta de alumnos seguimos ni modo va entonces acá tengo esta base de datos de alumnos entonces esta conexión es la que voy a utilizar entonces vengo acá y presiono el botón de data sources y acá le digo agrego un nuevo data sources me voy a basar en una conexión JDBC de NetBeans va de ahí selecciono la conexión que voy a utilizar la conexión de alumnos y le pongo un nombre acá alumnos de ese le voy a poner de data source y aquí le puedo dar test y le doy guardar por default me lo deja este data source me lo deja habilitado ya entonces ahí tengo ya mi data source eso sería lo primero ¿cómo se crea un reporte? comencemos de un solo ¿cómo se crea? pues prácticamente usted viene y crea un nuevo archivo crea un nuevo archivo y acá en la parte de reports si se dan cuenta un archivo ahorita no he creado un proyecto pero lo ideal quizás sería eso crear mejor un proyecto entonces vengo acá creo un reporte vamos a utilizar como se llama un empty report y acá bueno definimos donde lo vamos a guardar digamos en este caso porque tenía activo ese proyecto quizás lo que voy a hacer es crear mi proyecto vacío java una librería una java class library voy a crear y lo voy a ubicar acá en algún lado vamos a ver reporte voy a generar una carpeta que se llame reportes y ahí lo vamos a meter entonces acá le pongo reporte así se va a llamar el proyecto y le digo finish vaya sobre ese prácticamente digamos lo que yo sugiero en este caso digamos así creen el proyecto para que lo puedan versionar y todo y acá en la vista de archivos se viene el proyecto y acá crea una carpeta crea una subcarpeta nueva y acá y aquí aquí los aloja reportes va y acá sobre esta carpeta ya puede decirle nuevo y agrega el reporte vacío que habíamos dicho y entonces acá le vamos a poner listado de alumnos listado o reporte de alumnos reporte alumnos y ahí le doy finish va y ahí tenemos prácticamente el reporte de alumnos entonces si se dan cuenta el reporte la forma de diseño va a ser gráficamente entonces acá tengo digamos varias secciones la sección del título el page header el encabezado de la página el column header el detalle que va a ser prácticamente el reporte el column footer el page footer y algún como resumen si va a ser algunos cálculos o algo por el estilo entonces acá lo ideal sería comenzar a llenar en ese orden y ajustarlo poniendo imágenes o lo que usted va a necesitar en este caso primero lo que se me ocurre a mi es poner un título entonces un static text acá en el título usted solo lo va arrastrando y lo va moviendo con el mouse y acá bueno aquí escribe digamos reporte de alumnos va acá le puede cambiar le puede dar propiedades verdad bueno acá está la ventana de propiedades verdad y aquí le puede cambiar digamos lo que usted necesite digamos por ejemplo acá tiene la parte de arriba el top digamos el ancho de la banda y todo eso ahorita el tamaño de la letra le pienso cambiar ahorita digamos tiene el tamaño 10 entonces le vamos a poner un tamaño tal vez un 18 y lo voy a estirar lógicamente me va a tocar estirarlo y también por lo ancho aquí hay que ajustarlo a medida que quepa el reporte imagina ahí está más o menos pero digamos este que más le puede ajustar las otras propiedades que a usted se le ocurra acá pues verdad la fuente si va a ser bolt digamos bolt y tal así de ahí si va a llevar digamos si lleva va a ser subrayado digamos en este caso no dejémoslo así ahí está la parte del título digamos de ahí el page header digamos el número de página podría poner quizás va entonces tiene acá un report inspector que le aparece también verdad solo que aquí como tengo poco espacio por eso no lo había habilitado va aquí está el report el report inspector verdad que es esta área donde usted puede ir agregando cosas verdad entonces aquí en el page header verdad acá le puede agregar usted como se llama alguna variable verdad que variables están disponibles verdad él ya por default nos genera una serie de variables verdad aquí está por ejemplo el page number mira aquí está el page number lo puedo tirar para acá digamos lo podría poner acá que esta sería una variable verdad y aquí me va a poner el número de página digamos verdad vaya fíjese la anotación que se utiliza verdad para poder este poder trabajar con como se llama con el reporte nos habilita acá una anotación especial verdad por medio de la cual nosotros vamos a poder accesar alguna variable de llave la anotación es esta voy a utilizar así el signo de dólar verdad si es una variable voy a utilizar v v mayúscula verdad y acá en medio este de en medio de llave aquí voy a poner el nombre de la variable nombre variable va este es para el caso de variables para el caso de parámetros voy a utilizar dólar y una p mayúscula verdad y acá voy a poner el nombre del parámetro el nombre del parámetro prácticamente entonces este ahorita esas variables ya están predefinidas verdad lo que sería en este caso el page number verdad de ahí que más lo siguiente sería este generarle un query digamos vamos a hacer un listado de alumnos generemos un query verdad para poder pintar lo que son el column header y el detail verdad como hacemos bueno primeramente se posiciona sobre el report inspector verdad acá y como se llama le dice editar query acá verdad va y entonces aquí puede todas estas son las fuentes con las cuales usted puede llenar el reporte con SQL con Ivernate Query Language con XPath con EJBQL verdad y con todas esas PLSQL inclusive verdad voy a utilizar la más usual verdad que es este en este caso SQL verdad entonces voy a utilizar el simple query este select asterisco verdad from alumnos digamos va entonces aquí ya me generó si se dan cuenta las columnas verdad ID carnet nombres apellidos correo fecha de nacimiento verdad va entonces ahorita prácticamente es un query sencillo verdad entonces solo le doy ok verdad y ya tengo prácticamente mi query definido va de ahí lo que yo podría hacer prácticamente este aquí en los campos me aparece como ya definí el query me aparecen ya los campos mire el ID el carnet los nombres los apellidos el correo y la fecha de nacimiento entonces ya solo lo que me restaría a mi es digo yo yo quiero por ejemplo el ID verdad quiero pintar el ID lo arrastro verdad espéreme vamos a hacer algo más fácil verdad si lo arrastro del ID hacia la zona de detalle entonces lo que hace es que me pone el column header y me pone el detalle de un solo verdad entonces acá lo voy ajustando verdad a medida yo sé que el ID solo son dos numeritos o tres numeritos verdad entonces lo voy ajustando vale de ahí el carnet verdad y voy ajustando por acá el carnet son como diez caracteres ahí tiene que usted ir viendo como lo va a ir graficando prácticamente de ahí la parte de los nombres y así verdad y se da cuenta esto es es un diseño gráfico prácticamente verdad o sea ahí usted va jugando con eso y ahí lo va poniendo y de ahí quiero ver el correo va ahí lo voy arrastrando acá quizás este carnet lo va a hacer un poco más chico verdad que yo sé que puede aguantar en menos espacio para ir moviendo un poco y poner la fecha de nacimiento porque es un tipo fecha y tiene su tratamiento un poco especial pero entonces hay que vale para los que les gusta diseñar esta parte les va a gustar bastante vaya acá incluso más pegado voy a poner este ahí lo puede mover con las flechas cursoras también verdad vaya y de ahí vengo y pongo la parte de la fecha de nacimiento y acá si tendría que ajustarla porque para que quede bien ahorita se ha salido de los márgenes si se da cuenta entonces vale entonces ahí ya tengo verdad digamos este si yo le si quiero darle un vistazo le puedo dar aquí en preview verdad ya está mira entonces ahí tengo el pequeño reporte ahorita si se da cuenta está un poco feo muy separados están entonces hay que ajustarlo que es lo que podría hacer yo aquí en el designer o sea reducir el tamaño de la banda la banda de column header está muy separada de la banda de detalle entonces yo podría agarrar la banda de column header y aquí ajustarla y cambiarle el tamaño me vengo acá y le digo tiene 61 ahorita el tamaño de la altura de la banda de las columnas entonces le puedo poner tal vez no sé unos 30 pixeles tal vez digo yo de ancho o de altura ahí está todavía se ve bien entonces de ahí puedo agarrar la otra banda de detalle uno que dice tiene 125 dice quizás acá creería yo que con unos con unos 35 tal vez y lo guardamos y volvemos a dar preview nuevamente mira ya se ve más decente entonces ya más o menos se va viendo adecuado ahorita solo tenía 5 solo tengo 5 alumnos aquí me puso página 1 si no aquí me iré cambiando el nombre de la página y todo pero esto se ve feo mire por ejemplo el correo null dice correo null se ve feo entonces tendríamos que poner una condicional ahí ocupemos un script vengo acá en el designer yo sé que la columna correo puede ser nula incluso la fecha también podría ser nula el resto siempre van a ir entonces aquí agarro si se dan cuenta la notación especial que tiene esa notación no la puse aquí por cierto está variable parámetro y también está campo con $f abro llaves y aquí iría el nombre del campo entonces el nombre del campo lo trae el SQL lógicamente nombre campo o columna de la base de datos entonces esas son las notaciones que yo tengo va entonces acá utilizo expresiones digamos para cada columna entonces aquí digo $f y en medio pongo ID la columna ID la columna carnet la columna nombre apellido correo y fecha de nacimiento digamos vale ¿qué más puedo hacer? puedo editar o sea si se dan cuenta ahorita no me está gustando que cuando yo le doy preview acá me sale digamos yo tengo ahí que Juan Pérez tiene correo nulo o sea no tiene correo entonces no sé que salga nulo en un reporte no sé se ve feo pues entonces pongámosle un espacio así o no sé o algo para que no se vea así entonces como hacemos en el designer nos ubicamos agarramos la columna que tiene el problema y le decimos clic derecho y le decimos editar expresión edit expression y ahí está la expresión esa es la que tiene ahorita entonces usted puede decir puede decir lo siguiente ¿verdad? como lo que yo quiero es de que si es diferente de null ¿verdad? podemos utilizar una expresión de esas condicionales ¿verdad? digamos que si esta cosa es diferente de null lo que es la fecha de nacimiento ¿verdad? entonces puedo utilizar el operador condicional ¿verdad? ¿se acuerdan del operador condicional? bueno es que no hemos visto ya con ustedes solo web ¿verdad? vale pero se los presento el operador condicional les pongo una condición que yo quiero evaluar en este caso quiero evaluar que el correo sea diferente de null para poder pintarlo entonces de ahí pongo este signo de interrogación de cierre ¿verdad? entonces eso quiere eso sería algo así ¿verdad? es como que yo pusiera un if resumido ¿verdad? ahí me estoy diciendo si yo pongo ese signo de interrogación de cierre y pongo esa anotación ¿verdad? digo que el correo que el correo sea diferente de null y ese signo de interrogación de cierre de hacer las veces como que si fuera un if digamos ¿verdad? entonces un if else ¿verdad? entonces en la primera sección en el caso de que se cumpla eso de que es diferente de null entonces pinto el campo ¿verdad? de aquí lo puedo arrastrar por cierto aquí están los campos ¿verdad? entonces pinto el campo de correo lo aviento para acá vamos a ver ¿dónde está el correo? correo correo va ahí está gracias ya me había olvidado va y ahí tengo de ahí pongo dos puntos digamos en el caso de verdad si o sea si se cumple que el correo es diferente de null va a pintar el correo en el caso contrario podría pintar una expresión así digamos un string sin nada digamos por ejemplo o sea vacío y entonces ahí tenemos una expresión un poco más compleja entonces quiere decir que si es diferente de null el correo lo pinto el correo y si no le pongo unos espacios vacíos y le doy apply va entonces ahora guardo y vuelvo a dar preview y ahí está entonces Juan Per ya no pintó el correo si se dan cuenta entonces para la fecha sería la misma cosa digamos que ahorita fíjese que nos está poniendo la fecha en un formato 11 dice que es el mes de ahí sería el día y por último el año entonces yo quisiera que me lo pintara en un formato más latino pues porque es en formato gringo prácticamente entonces como hago modifiquemos en la columna también la expresión de la columna agarramos acá la expresión de la fecha de la columna el campo de la columna fecha y acá sabemos nosotros que el tipo de dato de esa columna aquí dice el tipo de dato es java util date entonces yo podría darle un formato a ese tipo de columna tiene un pattern se llama aquí tengo el pattern entonces yo podría editar el patrón en el cual se va como se quiere pintar y entonces aquí le digo como es un patrón de fecha yo quiero que se pinte así que se pinte día mes año entonces mm dd ff igual que el simple day format y le digo ok y ahí ya me tiene ah no aquí le puse quiero ver este día mes año quiero ver aquí por día mes año yo no sé por qué los está cambiando todos pero bueno veamos ese sería va entonces y vemos el resultado solo que hoy si quiero ver se sale un poquito verdad incluso la columna en correos no se ve toda completa entonces aquí hay que ajustar estos espacios para que quede bien verdad el id mira el id tiene un montón de espacio entonces podemos hacer esto para acá esos ajustes son los que usted ya por su propia intuición debería poder hacer digamos en el diseñador va entonces aquí en el id puedo hacerla más chica todavía la columna y aquí el correo por acá dando el carnet que diga incluso más pequeño todavía incluso yo puedo digamos porque algunos nombres van a ser bien largos me imagino entonces usted podría configurar ahí este como se llama que o sea que de una especie de salto a línea o hacer más ancha la columna digamos mejor dicho la altura de la banda esa de detalle la puedo hacer un poco más alta para que haga el salto ya vamos a ver cómo se hace eso y entonces nunca me han gustado los reportes le voy a decir que hay siempre alguien me los ha hecho pero ni modo hay que saber hacerlo verdad entonces pero realmente el corazón de los sistemas a veces no es tanto el mismo sistema sino que son malos reportes porque un gerente o un dueño de una empresa o usted mismo si usted tiene su empresa o sea los reportes le van a dar un montón de información para decidir ciertas cosas entonces de ahí la importancia verdad vamos a ver vale fíjese que ya ella casi solo que la banda del correo debe ser más ancha como se llama el campito el campito ese del correo entonces estamos hablando que este de abajo y voy a hacer un poco más hacia acá la fecha quizás así vale vale fíjese este todavía el correo este no lo pone bien es muy largo vaya quiero ver que podemos hacer todavía creo que tenemos un pequeño margen por ahí bueno es de ajustarlo pero aquí como que todavía tengo más para acá puedo hacer la fecha más para acá o ahí lo que podría hacer incluso quizás cambiar un poco la fuente para que se ajuste vamos a ver y eso voy a hacer fíjese no va a andar se complicando tanto vamos a cambiar un poco la fuente y ahí tengo 10 yo creo que con mi tamaño como 9 tal vez sale más fácil y le voy a poner para que se vea más distinguido oye si miren más o menos verdad por eso porque yo sé que el correo es un poco más grande verdad veamos la última sección eso lo está pintando así medio no está tan bien pero por ahí vamos va entonces ahí ya tengo el primer reporte va este ahorita digamos así como están no nos es muy útil porque necesitamos ponerlo ya en un sistema para poder ejecutarlo va pero que tal si hacemos otro reporte digamos otro reporte que solo sea por alumno digamos imagínese digamos que vengo yo y bueno como funciona el sistema de reportes antes de avanzar va aquí tengo dos el código el código fuente del reporte estemos en formato x no es jrxml es un archivo xml prácticamente que este se compila y me produce un archivo binario llamado .mask y que ese es prácticamente el reporte en sí ha compilado digamos vale se me ocurre que podemos hacer otro reporte ya con parámetros digamos que le pasemos tal vez el código del carnet o le pasemos el nombre y en base a eso nos pinta el reporte digamos se me ocurre que quizás no era el código del carnet por ejemplo le pasemos el código del carnet o el id o el correo incluso y con eso nos devuelva el reporte ya filtrado digamos entonces para no estar ahí conteando de cómo ajustar las columnas y todo voy a hacerle una copia a este reporte mire le voy a hacer una copia le doy copiar lo voy a volver a pegar acá y solo le voy a cambiar el nombre entonces aquí le voy a decir reporte alumnos y le cambio el nombre y le voy a llamar que este hace reporte alumnos este por correo lo voy a filtrar por correo vale entonces vengo acá y abro el otro nuevo reporte que tengo si lo corro así ahorita tiene el query para que me arroje todas las columnas todos los alumnos prácticamente pero hoy lo que voy a hacer es prácticamente irme al designer pongo el report inspector y voy a modificar el query le digo aquí clic derecho y le digo editar query y acá vengo yo y voy a decir donde bueno agrego un parámetro antes de ponerle la parte del where agrego un nuevo parámetro en esta sección en este editor de query le digo nuevo parámetro y le pongo acá de que tipo va a ser el parámetro va a ser de tipo texto o string y aquí le digo que el parámetro se va a llamar p correo el p es por parámetro yo le acostumbro poner así en esa anotación p correo digamos en este caso y aquí le digo ok entonces acá luego vengo y digo bueno where este correo igual y entonces acá arrastro entonces le estoy diciendo verdad que va a ser todas las columnas de la tabla alumnos pero cuando el correo sea igual al parámetro que me van a dar que es el correo le doy ok va entonces acá guardo entonces cuando ya le quiero dar preview él me va a preguntar acá el correo cuál es el correo digamos yo quiero el que dice xtequan arroba gmail punto com y le digo ok ya está verdad entonces solo me imprime en este caso a julian tadeo nada más verdad porque es el único que encontró si hubiera encontrado a otros como se llama hubiera encontrado digamos otras coincidencias hubiera impreso el resto de alumnos hubiera salido más alumnos ahí verdad entonces este ahí tenemos un reporte con parámetros prácticamente tenemos uno con parámetros y el otro que es así nomás verdad hay parámetros especiales digamos como es la fecha digamos que le vuelvo a hacer otra copia digamos al reporte ese original que teníamos le voy a hacer una copia y lo voy a pegar acá y a este le voy a llamar le voy a renombrar y le voy a decir que este va a ser reporte de alumnos por fecha nac digamos quiero filtrar por la fecha de nacimiento entonces le digo aquí ok verdad que este es tal vez es de lo que más se tiende a confundir uno con el trabajo con fechas acá en el Hasper en el Hasper Reports verdad entonces aquí tengo mi nuevo reporte lo voy a filtrarlo por fecha este que aquí o sea tendría que tener cuidado digamos este porque depende mucho de la base de datos como voy a trabajar yo verdad o sea es decir si yo vengo acá lo primero que debería hacer con este reporte es editar el Quarrier le digo editar Quarrier agrego un nuevo parámetro digamos agrego el parámetro que este va a ser este sería como se llama p fecha nac verdad la fecha de nacimiento y este va a ser de tipo fíjese que realmente lo deberíamos mandar en modo texto verdad es decir es más fácil procesar una fecha en modo texto de todo modo la fecha de nacimiento no requiere de los este como se llama de las horas minutos y segundos prácticamente en la mayoría de casos a menos de que usted esté calculando exactamente hasta el último segundo de lo que ha vivido una persona entonces sería quizás el mejor formato debería ser en modo texto sería en modo texto y lo mando de esa manera va de ahí este como se llama como la base de datos que tenemos acá nosotros es un MySQL entonces lo ideal sería utilizar el query digamos que si yo quiero convertir este quiero from date to verdad este como se llama bar char verdad MySQL digamos ese creo que la conversión es implícita pero tendría que buscar usted la forma correcta de hacerlo va digamos como convierte usted digamos este va aquí tiene date format verdad digamos imagínese es esta función que se llama date format donde usted le puede poner una columna de tipo fecha y lo puede formatear digamos en este caso y de esa manera usted comparar contra algo que le estén pasando un string que le estén pasando digamos va entonces prácticamente de esa manera lo podría formatear verdad entonces date format entonces yo podría venir acá y decir bueno date format y acá le digo que es lo que voy a formatear yo voy a formatear el campo verdad que se llama fecha nack lo voy a formatear como el formato que utilizan regularmente esta gente es así este día mes año dentro de comita simple entonces lo que voy a hacer es que lo voy a separar así sería día con un guión verdad de ahí mes y de ahí año y esto tendría que cumplir a ser igual a lo que me estén dando acá en el parámetro de pfecha nack así vamos a ver va ahí está la fecha de nacimiento digamos que la mando así 5 del 11 de 1976 digamos vaya ahí hago un problema verdad entonces ahí podemos ver más o menos los problemas verdad digamos que acá me dice que chequee dice la sintaxis dice de MySQL dice verdad porque acá quiero ver el campo que le estoy mandando verdad le mandé 5 del 11 dice la comparación está mal hecha vamos a ver vuelvo a editar el query verdad aunque realmente quizás este porque también puedo mandar la fecha directamente también y la va a aceptar verdad quiero ver pero ahí si ya me lo reconoció el query el query verdad gracias el query si el query si el query alumnos query verdad la fecha está convertida sea igual al parámetro de fecha que me estén dando quiero ver quitemos esta parte voy a quitar esto un rato porque quiero ver las columnas va entonces la columna es fecha nacimiento es fecha nacimiento quiero ver bueno que aquí solo sería el campo que es fecha nacimiento es cierto no la utilizaría en esa anotación sino que solo así sería hasta así sería bueno entonces guardamos ahí está entonces ya encontró cabal me encontró a mi por la fecha de nacimiento entonces ya si es en otra base de datos hay otros utilitarios para convertir de la fecha a un string y después comparar o si no lo que se hace es que se convierte el string si la fecha está en otro formato se convierte al formato apropiado para hacer las comparaciones digamos entonces digamos que ahorita voy a subir esto a subversion digamos voy a subirlo a subversion este proyectito que tiene los tres reportes vamos a ver bien bueno entonces este esa es la forma de crear los reportes lógicamente hay más cosas quiero ver como que no está bien esta url vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno ahorita no se que me estará pasando vamos a ver 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 va es el proceso de creación de reporte entonces este vamos a ver vamos a ver